¡Suscríbete al canal! Los Saladitos Rosarinos hace 17 partidos que no saben lo que es sumar de a tres. Descontó Leonardo Ricardo para Argentino de penal Brayota. Ya en el complemento clavaba el 4 a 1 y la chapa definitiva al resultado la estableció Marcos Arevalo. Repaso entonces para los partidos del miércoles de la primera C.